¡Muy buenas Game Poneros! Aquí es mi Odin Esta vez os traigo un tutorial Sobre el crear soldados Y las operaciones del Call of Duty Ghost Vamos a empezar por las operaciones Veréis ahí arriba a la derecha Que tengo puntos de pelotón Eso es la moneda de cambio en este Call of Duty Nos harán falta para desbloquear Las armas Y ventajas y cosas así Tenemos aquí operaciones ¿Qué son las operaciones? Pues son básicamente desafíos Tenemos aquí 5 grupos Que si abrimos Nos saldrán otros 10 Tenemos 50 operaciones activas Estas operaciones Cada 10 días Se renuevan Se van cambiando También tenemos la opción De pagando un coste Renovarlas Ya veis ahí El aviso Bueno, ¿para qué sirven las operaciones? Pues en principio Para que os den puntos Puntos de pelotón Y luego aparte Parches para la tarjeta Del Call of Duty Y equipos Digo equipos En plan me refiero a Cabezas para personajes Gorros Cascos Uniformes Esas cosas Porque aquí en este Call of Duty No habíamos visto ninguno otro Podemos personalizar El personaje Con el que jugamos online Tipo Halo Vamos Bueno Las que desbloquearían equipos Serían como esta Por ejemplo Que aparece ahí un casco Desbloquearíamos Pues eso Un casco Un gorro Un sombrero Y luego lo de al lado Es un parche para la tarjeta Haciendo lo que nos manden ahí Vamos Nos darían luego Pues lo que pone la experiencia 5000px Más luego Los puntos Bien ¿Qué pasa si hacemos Una operación que no tenemos? Pues que eso no nos dan los puntos No nos dan ni el equipo Ni el parche Vamos ahora A crear soldado De primera vez voy a enseñar Pues lo de Lo de personalizar El soldado Que le daríamos Eligiríamos el soldado que queríamos Por aquí ya veis que tengo 6 Podemos desbloquear hasta 10 He desbloqueado todos los que son Solo se pueden desbloquear con 3 puntos No hace falta más Esto ya son de 200 300 y 400 Y 500 puntos Son los caros Ah Luego también deciros que Para jugar como un personaje online Tiene que tener Esta estrellita que veis ahí Si le dais al botón X O cuadrado en la play Podéis seleccionar el personaje Con el que jugáis online Vale Aquí en las clases Pues eso Le damos también otra vez a personalizar Aquí en este caso Nos sale personalizar aspecto Y aquí tenemos el especial Que es para dos uniformes Ya veis abajo a la izquierda Que me parece Operating inactive Eso quiere decir que no tengo la operación Entonces se haría Podría hacer eso Pero no me van a dar el desafío Y no me va a dar tampoco el equipo Luego aquí podemos cambiar Entre masculino y femenino Por primera vez podemos jugar Como una mujer Luego aquí tenemos cabezas Que hay distintas cabezas Pues eso Unas con camuflaje Otras en ellas Luego estas Que estas deben ser para Las guerras de clan Que están el día 25 Ya por fin activas Y bueno Luego aquí tenemos cascos Pues eso Que son gorras Boinas Gafas Cascos Accesores para la cabeza Luego tenemos uniformes Que es lo mismo de antes Que os digo Por ejemplo Este lo puedo desbloquear Pero este no Porque no tengo la operación activa Luego tenemos aquí los parches Se van desbloqueando Aquí tenemos los predeterminados Los estándares Estos te vienen ya Por defecto Y luego ya tenemos Pues eso Para ir desbloqueando Pues jugando Haciendo cosas Mientras jugamos O haciendo cosas En modos de juego Con equipo Utilizando ventajas Luego tenemos Para el fondo De la tarjeta Estos son de élite Que va Pues eso Se desbloquean Por ejemplo Desde el prestigio Maestro de prestigio Del Black Ops 2 Luego tenemos también Por subir al clan de nivel Por llegar A otro prestigio Hay 10 prestigios En este juego Por jugar también Al modo extinción Que es el modo zombies Y luego por último Tenemos aquí Insignia de clan Donde veréis Pues eso La personalizada Luego si habéis creado Con la aplicación De Call of Duty Un clan Pues podéis poner El de vuestro clan Y luego aquí Para borrar la insignia Ah se me olvidó De decir también En el fondo Que también tenemos Los fondos normales Que estos se desbloquean Desbloqueando Personajes para el pelotón Aquí por ejemplo Ya veis Que a partir de 7 miembros Pues me darían estos Luego de 8 Y así sucesivamente Y bueno Hasta aquí El personaje de aspecto Ahora vamos A crear la clase Cada personaje Desbloqueado por defecto Nos viene Con 3 clases Desbloqueadas Estas dos Las he desbloqueado yo Pagando Que serían 20, 25 Y 30 puntos De pelotón Cada clase En este caso Vamos aquí Vemos pues eso Tenemos arma principal La secundaria Luego las ganadas letales Tácticas Las ventajas Que ya veis Que aquí tengo En este caso 4 No tengo Las 3 Que normalmente Se tienen En los Call of Duty Y luego las rachas Vamos por el arma Bueno pues aquí Pues tenemos Cuchillos de combate Fusiles de asalto Subfusiles Ametralladoras Fusiles de francoteo Estos están A caballo Entre el fusil De asalto Y el fusil De precisión No son No son Automáticas Pero tampoco Son de Tirar y Recargar Vamos Disparar y recargar Luego tenemos Los fusiles de precisión Las escopetas Y escudo Y pues en este caso Pues le daríamos Y aquí veis El menú De las armas Te aparecían Las armas que tienes Todo se desbloquea Por puntos Luego que más Bueno Aquí tenemos Los Los accesores Para el arma Que también desbloqueamos Con puntos Podemos llevar Dos Si tenemos una ventaja Llegaríamos a tener hasta tres Y las pistolas Dos Bueno las secundarias Aquí podéis ver Pues esas Las miras Los acoples Los mods Luego aquí tenemos Pues el camuflaje Del arma Que esto se desbloquea Haciendo desafíos Con ese arma Por ejemplo Aquí ya tenemos Pues eso Francotirar Consigue 75 bajas Con este arma 75 asistencias Pues así Las miras Son del estilo Dependiendo a lo que tengáis Punto rojo Aco Pues Dependiendo Apuntando con esa mira Haciendo los desafíos Podéis ir desbloqueándolas Luego tenemos Las armas secundarias En este caso Solo tenemos Armas cortas Que son las pistolitas Cada pistola Pues eso Puede De momento Puedes equiparla Con solo un accesorio Con la ventaja Con dos Y aquí ya veis Tenemos el cañón La cople Que sería El cuchillo táctico Y las duales Y luego ya los mods Pues cargadores ampliados Y perforantes Luego tenemos letal Aquí cambia algo Porque claro Ahora el lanzagranadas Y la escopeta montada Ocupa El espacio De las granadas letales Así que si tenemos Un lanzagranadas No llevaremos Granadas de fragmentación Ni nada por el estilo En este caso Voy a poner ahora Aquí por ejemplo No llevo ninguna Pero bueno Os hago aquí Hay granadas de fragmentación Sentes Escuchillo arrojadizo Luego explosivo imposible Esto hace las veces De De Claymore Es un explosivo de proximidad Que cuando se acerca Al enemigo explota Luego tenemos el C4 Y luego una bomba de lata Que esta hay que cebarla Y lanzarla Creo que es una bomba potente No la he probado todavía En este caso Vamos a darle aquí Vamos a quitar el accesorio Este de aquí Que teníamos Y luego aquí tenemos El táctico Que esto es una Nueve destellos Que es una mezcla Entre cegadora Y Y una PEM Si la cargamos al máximo Se convierte en PEM Y podemos desactivar Los sistemas electrónicos enemigos Luego tenemos La de conmoción El humo Sistema trophy Luego el accesorio de movimiento Que no es el de lanzar Y que te detecte Sino es como una beti Salta Y localiza O hace localizable Al enemigo Durante unos Durante unos segundos Se le puede ver A través de paredes Y etc Luego tenemos La granada termomárica Que tampoco la he probado No sé No sé Cómo va Llegamos aquí A las ventajas El sistema de ventajas Se ha cambiado Ahora las ventajas Van por puntos Tenemos aquí Como veis Hay unos espacios Si quito el equipo Me dan más espacios Puedo llegar a quedarme así Tendría todos estos espacios Para las ventajas Ya le damos Y aquí nos han dividido En siete grupos De cinco cada uno Tenemos treinta y cinco Ventajas Y ya veis que unas tienen uno Otras un dos Esos son los espacios Que ocupan dentro De las ventajas Desde uno Hasta cinco Estas ventajas Se pueden desbloquear O bien Subiendo niveles O si no Pagando por ellas Así que eso está bien Por si Queres una clase Porque claro De soldado a soldado No pasan las armas Y nada Tienes que desbloquear Las armas Y las ventajas Son distintas Para cada soldado Van independientes Si desbloqueas Una ventaja Para un soldado No vas a tener para otro Así que viene bien Pues eso Para cuando tengas Un personaje Con un nivel bajo Y no tengas Una ventaja Poder cogerla Y desbloquearla Bueno ¿Qué más? Pues eso En este caso Pues pondríamos así Una Yo qué sé Dos Dos Así hasta que nos llenasen La pantalla Ya veis Tres Cada una Pues ocupa Más o menos huecos Y luego ya Paquetes de rachas Pues tenemos El típico de asalto Os voy a explicar un poco Lo que tiene Que esto sería el Shadcom Que es una especie UAV Que se pone en el suelo Un satélite Que se pone en el suelo Y localiza al enemigo El SMI Sistema de minas El perro Perro guardián Este nos sigue Durante toda la partida Hasta que no lo maten No desaparece O hasta que no O hasta que no solicitemos Otro perro Que hayamos Que hayamos conseguido Luego tenemos El centinela El Cuet de Trinity Que es un Predator Pero esta vez Es un misil que cae Con el Predator Pero puede disparar Dos misiles antes de estrellar El tercero Luego tenemos El HANK Que es el helicóptero de combate Vamos El Vulture Que es un drone Que te sigue por la pantalla Y te va Y te apoya Mata a los enemigos Dispara Vamos A los enemigos Luego tenemos El Griffon Que es un Dragonfire Evolucionado En vez de disparar Con una metralleta Disparas con un lanzamisiles Luego tenemos El Maniac Que es un Juggernaut Ligero Muy ligero Se lo va con un cuchillo Y tiene las ventajas De velocidad a tope Es para correr Y apuñalando Luego el Juggernaut Todo lo contrario Armamento pesado Blindaje pesado Pero movilidad Muy reducida Y luego también tenemos El piloto de helicóptero Que esto es pilotar un helicóptero Y el Loki Que esto viene a ser Como un AC-130 De otros Model Warfare Otros Call of Duty Vamos Esto lo que hace Pues eso Disparar desde órbita Puedes disparar Dos tipos de De bala Luego también tienes No sé si es un paquete De Juggernaut O algo así Que puedes mandar Y el otro El último no sé cuál es Si es humo O qué No me acuerdo Ahora mismo Notemos los de ayuda Que esto son Las rachas de bajas Acumulables Da igual que te maten Que sigues teniendo Las rachas También tiene un SAT-COM Luego la caja de munición Que es una caja Que nos da un arma aleatoria Con accesorios aleatorios Nos puede dar desde Un subfusil básico Sin nada Hasta la minigun Que tienen los Juggernaut Luego tenemos Chalecos balísticos Que reducen el daño Por explosivos y bala Luego este lanzamisiles Es el único guiado Del juego Y va por láser Es como el del modo campaña De la segunda misión Luego tenemos El Nike Owl Que es Un drone que nos sigue Nos hace las veces De sistema Trophy Y de radar Nos detecta enemigos cercanos Un escudo antidisturbios Luego El inhibidor Que esto es Un estilo ALPEM Luego la superioridad aérea Que esto Es para derribar Helicópteros Y bueno Y aeronaves enemigas En el mapa Luego helicóptero explorador Que a este le podemos pilotar Y así vamos Detectando enemigos Para los compañeros El Oracle Que esto es un radar Por pulsos El jugador que lo tenga Que a poco tiempo Hará un pulso Y marcará a los enemigos En el mapa Y se podrá ver A través de las paredes Luego tenemos El Jogarro Recon Que no lo he probado Pero imagino que será Pues eso Lo que hay en medio Entre el Maniac Y el Juggernaut Velocidad normal Y irá con una pistola Imagino Y luego tenemos El Odin Que esto lo contrario Al Loki El Loki era todo ofensivo Este es todo Tareas de defensa Y de apoyo En plan Podemos lanzar humo Paquetes de ayuda Juggernaut Y luego localizar enemigos Para que los compañeros Les vean Luego ya por último Pues el especialista Que sería pues Poner las bajas Cada tantas bajas Pues dos Cinco y ocho Pues desblocaríamos Esa ventaja Y a partir de las diez Pues Ponemos las demás Y adquiriríamos Esas ventajas Después de haber hecho Diez bajas Sin morir Eso puede cambiar Según las ventajas Que pongamos al principio Si ponemos bajas De Y rachas Ventajas Que me diga Joder De Baratas Vamos De un hueco Tendremos menos bajas Que hacer menos bajas Para conseguirla Y luego No sé si serían Ocho bajas De máximo Para conseguir Toda la bonificación Y bueno Hasta aquí Creo que Ya he explicado todo Si algo no ha quedado claro Si tenéis alguna duda No Solo Preguntadlo Aquí en la descripción Debajo de la descripción del vídeo Y Lo antes posible Os responderé A todas vuestras dudas Pues nada Espero que os haya gustado Dadle un like Y bueno Nos vemos en próximos vídeos Muchas gracias Y hasta luego